5 Entrenamientos para conseguir vientre plano Conseguir un vientre plano es uno de los propósitos más comunes entre las mujeres. 6. Sin embargo, hay ocasiones en las que por mucho ejercicio que hagamos, no conseguimos nuestras metas. Por ello, en el artículo de hoy vamos a darte las claves para llegar a tu meta con un entrenamiento de tan solo 9 minutos diarios. 7. Antes de empezar con los ejercicios, recuerda que llevar una dieta equilibrada rica en fruta y verduras es esencial para conseguir un vientre plano. Por lo tanto, elimina los azúcares refinados y los productos ultraprocesados de tu día a día y séntate en consumir alimentos enteros y, a ser posible, orgánicos. 8. El entrenamiento de 9 minutos para conseguir un vientre plano y una cintura esbelta. 9. Una aspiración de estómago. Este ejercicio debe hacerse con el estómago vacío. 9. Posición inicial, túmbate boca arriba, las piernas feccionadas, los brazos estirados a ambos lados del cuerpo. 10. Inhala por la nariz muy profundamente, aguanta 15 segundos y exhala por la boca liberando el aire de los pulmones. 10. Aumenta gradualmente la cantidad de segundos que aguantas la respiración hasta llegar al minuto. 11. Repita de 3 a 5 veces. 11. Este ejercicio no es recomendado para personas que sufran asma, hernia de columna vertebral o enfermedad cardíaca. 12. Inclínate hacia adelante y hacia atrás. 12. Posición inicial, colócate con los pies separados al ancho de tu cuerpo. 13. Inclina el tronco hacia adelante como si quisieses tocar el suelo, mantén las piernas rectas y tócalo si puedes hacerlo. 14. Permanece todo lo posible, vuelve a la posición inicial e inclina el tronco hacia atrás mientras mantienes tus manos en la cintura. 15. Debes sentir como los músculos de las cinturas estiran. 15. Repite de 15 a 20 veces. 15. Repite de 15 a 20 veces. 16. Dolores de cabeza crónicos o aumento de la presión intracranial. 16. Tres abdominales cortos. 17. Posición inicial, túmbate en el suelo y flexiona ligeramente las rodillas. 17. La característica principal de este ejercicio es la rapidez. 17. Levante la parte superior del cuerpo y vuelve rápidamente a la posición inicial. 18. Asegúrate de que los músculos abdominales no se relajen durante el ejercicio. 18. Realiza tres series de 12 a 15 repeticiones. 19. Este ejercicio no se recomienda para aquellos con algún tipo de gastritis, reumatismo o enfermedad de la vesícula biliar. 19. Además, debe ser realizado cuidadosamente por aquellos que tienen problemas respiratorios y barra o del sistema cardiovascular. 19. Cuatro plancha. 19. Posición inicial, túmbate boca abajo, apoya la punta de los pies en el suelo y alza tu tronco sobre tus antebrazos. 20. Mantén la espalda y las piernas rectas sin que se arcúen. 20. Aguante en esta posición al menos 30 segundos y repite dos o tres veces. 20. Puedes alternar el tipo de plancha y hacer alguna lateral. 21. No debes realizar este ejercicio si hace menos de seis meses que diste a luz por cesárea, si tienes problemas con los tendones, inflamación de los órganos internos o problemas con el corazón y los vasos sanguíneos. 21. Estiramiento lateral. 21. Posición inicial, colócate con los pies separados de 30 a 35 centímetros y las manos sobre las caderas. 22. Dobla ligeramente tu cuerpo hacia la derecha y estira el brazo derecho hacia el mismo lado o ambos hacia adelante. 23. Permanece durante ocho segundos en esta posición. 24. Asegúrate de no inclinarte hacia adelante o hacia atrás, solo hacia un lado. 25. Vuelve a la posición de inicio y repite hacia el lado izquierdo. 25. Haz unas cinco repeticiones a cada lado y recuerda que debes mantener los abdominales apretados durante todo el ejercicio. 26. Debes tener cuidado con los estiramientos si tienes presión arterial alta, problemas en las articulaciones o inflamación de los órganos internos. 27. Si tu mayor preocupación es conseguir el vientre plano, estos son los cinco ejercicios que debes realizar a diario para conseguirlo. 28. ¿Pondrás en práctica este entrenamiento? Cuéntanoslo en los comentarios. 29. Comparte este interesante artículo con todos tus amigos. 29. ¿Cómo se puede hacer? 30. ¿Cómo se puede hacer? 30. ¿Cómo se puede hacer? 30. ¿Cómo se puede hacer? Gracias.